No sé que tienen tus ojos No sé que tiene tu boca que domina mis antojos y a mi sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces cuando no te estoy mirando De noche cuando me acuesto a Dios le pido olvidarte y al amanecer despierto tan solo para adorarte Qué influencia tienen tus labios que cuando me besan tiemblo Hacen que me siente esclavo y amor del universo de noche cuando me acuesto a Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto y al amanecer despierto tan solo para adorarte Qué influencia tienen tus labios que cuando me besan tiemblo Hacen que me siente esclavo y amor del universo y amor del universo Cuántos sueños forjé en mis noches de infancia Mi primera ilusión y mis cuitas de amor Son recuerdos del alma Una tarde me fui hacia extraña nación Pues lo quiso el destino Pero mi corazón se quedó frente al mar En mi viejo San Juan Adiós, adiós, adiós Borinquen querida, tierra de mi amor Adiós, adiós, adiós Mi diosa del mar, mi reina del palmar Me voy Pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan Pero el tiempo pasó Y el destino burló Mi terrible nostalgia Y no pude volver Al San Juan que yo amé Pedacito de patria Mi cabello blanqueó Y mi vida se va Y mi vida se va Y a la muerte me llama Y no quiero morir Alejado de ti Puerto Rico del alma Adiós, adiós, adiós Borinquen querida, tierra de mi amor Adiós, adiós, adiós Mi diosa del mar Mi diosa del mar Mi reina del palmar Me voy Pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan No quiero verte llorar No quiero ver Que las penas Se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Jure ser solo de ti Si no encontraste Ternura en mi alma Si solo penas Te causo yo Me voy Me voy mi vida De tu presencia Aunque me duela En el corazón Pobre de ti ¡Pero! ¡Pero! Yo siempre Fui lo que soy Jamás te dije Jamás te dije Mentiras Y puse a tus pies Mi vida Sin ninguna condición Si tú no quieres Si tú no quieres Mi amor Me voy de ti Para siempre Dejando un beso En tu frente Como postrer bendición No habrá reproches De parte mía Solo me importa Que seas feliz Ya ves que todo Te viene en la vida Mi pobre vida Que es para ti ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Quiero gritar, quiero implorar, y ya no puedo Tanto sufrir, tanto llorar por ti Siento latir, tu corazón cerca del mío Oigo tu voz, y tú no estás, dime por qué Y al escuchar tu dulce voz, renace mi alma Vuelvo a creer, que existe amor, y tú Quiero seguir, soñando en ti, porque te quiero Quiero creer, que nunca más, ya tú te irás Pero al mirar la realidad, mi alma llora Tú ya no estás, y nunca más, yo te veré Vuelvo a sentir soledad dentro de mi alma Tú ya no estás, cerca de mí, ¿por qué? Oigo tu voz, que me dice, te espero, te espero Quiero morir, para unirme a ti No puedo más, soportar esta pena tan honda Al escuchar, en mi soledad, tu voz Tu voz, tu voz, tu voz Tu voz, tu voz, tu voz He sabido que te amaba Cuando he visto que tardabas en llegar Y sentí desvanecer mi indiferencia Al temer que no volvieses nunca más He sabido que te amaba Cuando hablas y me miras con pasión Y apaciguas con tu cálida palabra El recelo al estar mi corazón Recordaba que hace pocos días Decía a mis amigos No creo en el amor Y no quiero tener más ilusiones Ver cómo se burlan Si hablas del amor, del amor He sabido que te amaba Pero es tarde para que me vuelva atrás Quise ser indiferente un instante Pero sé que no podré dejar de amarte Recordaba que hace pocos días Decía a mis amigos No creo en el amor Y no quiero tener más ilusiones Ver cómo se burlan Si hablas del amor, del amor He sabido que te amaba Pero es tarde para que me vuelva atrás Quise ser indiferente un instante Pero sé que no podré dejar de amarte No creo en el nombre Ya va llegando diciembre y sus posadas Se va acercando ya también la Navidad El año nuevo me traerá nuevas tristezas Y por tu ausencia lloraré mi soledad Si tú te encuentras brindando en tu alegría Algún recuerdo de mi amor te llegará Tal vez evoques el calor de mis caricias Y con tu copa al terminar me olvidarás Si con los meses y los años tú no vuelves Y si una gracia el cielo a mí me puede dar Le pediré como regalo un día de reyes Besar tus labios y estrecharte junto a mí Y si cansada de la vida a mí regresas Y si el destino no te da felicidad Habrá una cruz en el final de tu camino Serán mis brazos que por ti esperando están Si con los meses y los años Tú no vuelves y si una gracia el cielo a mí me puede dar Le pediré como regalo un día de reyes Besar tus labios y estrecharte junto a mí Y si cansada de la vida a mí regresas Y si el destino no te da felicidad Habrá una cruz en el final de tu camino Serán mis brazos que por ti esperando están Tú como piedra preciosa Como divina joya Valiosa de verdad Si mis ojos no me mienten Si mis ojos no me engañan Tu belleza es irigual Tuve una vez la ilusión De tener un amor Que me hiciera valer Luego que te vi mujer Yo te pude querer Con toditita mi alma Eres la gema que Dios Convirtiera en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Y gritar que te quiero Mujer consentido Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Y pidiéndote amor Que me hiciera valer Que me hiciera valer Con toditita mi alma Eres la gema que Dios Convirtiera en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Y gritar que te quiero Mujer consentido Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Y pidiéndote amor Lamento Borincano Para los primeros años De la tercera década Del presente siglo Vivía en Nueva York Nuestro ojíbaro ilustre Rafael Hernández Su música ya se había dejado Sentir en el amor De los boricuas En aquella urbe En la isla Y en países hermanos Como Cuba México Y Suramérica La fama era recibida Con orgullo en la isla Pero esta estaba sumida En la pobreza Rafael Enterado de la situación De su tierra Lloró amargamente Él como artista ¿Qué podía hacer? Pintarla para que los hombres Vieran a través de su mensaje En versos ¿Cómo sufría la isla? Era lo único Que se le ocurría Al cantor Al soñador Al poeta enamorado De su tierra No había dinero No había productos De la tierra Un lamento Le ahogó la garganta Mientras el sollozo Se hacía notas musicales En el pentagrama De su desesperación Sale loco De contento Esbozó a prisa Con su cargamento Para la ciudad Y en su mente De jíbaro ausente Sentía alma Dentro el dolor De su patria Y veía retratados Los paisajes De su tierra Allén de los mares Y vio el lamentable Espectáculo Que halló Nuestro campesino Al llegar A la plaza Del mercado Frutos Y viandas Algunas Pero ¿Quién Las iba a comprar? Y triste El jibarito Regresa Diciendo así Llorando así Por el camino ¿Qué será De Borinquen? Mi Dios querido ¿Qué será De mis hijos Y de mi hogar? La obra Estaba terminada Y al llegar Rafael A este dato Tan doloroso Había nacido Su lamento Borincano Un parto Sentimental Respondiendo A un grito De su tierra Lo mucho Que yo sufrí Por esa ingrata Mujer Ella no lo ha de saber Mejor Prefiero morir Piense que se ha de burlar De mi cariño profundo Porque Sabe que en el mundo A nadie podré llorar Yo no sé porque la quiero Yo no sé por qué será Tanto sufrir Tanto llorar Tanto llorar Me fui a la orilla del mar Y las olas me decía Que tú ya no me querías Que dejará de llorar Que de todo mi querer Tú ya te habías olvidado Que ya tú te habías marchado Para nunca más volver Para nunca más volver Lloro Lloro Yo quiero luz de luna Lloro Para mi noche triste Para mi noche triste Para cantar divino La ilusión Que me trajiste Para sentirte Para sentirte mía Ni a tú Como ninguna Pues desde que te fuiste No he tenido No he tenido luz de luna Yo siento tus amarras Como garbios Como garras Que me ahogan en la playa De la parra y del dolor Y siento tus amarras Y siento tus amarras Y siento tus cadenas arrastrar En la noche callada Que sea plenilunada Azul como ninguna Pues desde que te fuiste No he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste No he tenido luz de luna Si ya no vuelves nunca Provincia Nita mía A mi celda querida Que está triste Y está fría Que al menos tu recuerdo Ponga luz Sobre mi bruma Pues desde que te fuiste No he tenido luz de luna Yo siento tus amarras Como garbios Como garras Que me ahogan en la playa De la parra y del dolor Y siento tus cadenas arrastrar En la noche callada Que sea plenilunada Azul como ninguna Pues desde que te fuiste No he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste No he tenido luz de luna Quisiera abrir lentamente mis venas Mi sangre toda Mi sangre toda Verterla a tus pies Para poderte demostrar Que más no puedo amar Y entonces morir después Y sin embargo Tus ojos azules Azul que tiene El cielo y el mar Vive encerrados para mí Sin ver que estoy aquí Perdido En mi soledad Sombras nada más Acariciando mis manos Sombras nada más En el temblor de mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor Que breve fue Tu presencia en mi hastío Que tibias fueron Tus manos, tu voz Como luciérnaga Llegó tu luz Y disipó las sombras De mi rincón Y yo quedé Como un duende temblando Sin el azul De tus ojos de mar Que se han cerrado Que se han cerrado para mí Sin ver que estoy aquí Perdido En mi soledad Sombras nada más Acariciando mis manos Sombras nada más En el temblor de mi voz Pude ser feliz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor Como un duende temblando Dios no lo quiera, pero presiento que has dejado de quererme, en estos días se te nota diferente, se han vuelto frías tus caricias de repente. Dios no lo quiera, porque mi vida está cifrada en tu cariño, y si me quitas el poquito que me tienes, ¿qué voy a hacer si todo para mí tú eres? Le pregunto a la noche, si tienes otros amores, y se queda callada, y crecen más mis temores. Dios no lo quiera, porque mi vida está cifrada en tu cariño, y si me quitas el poquito que me tienes, ¿qué voy a hacer si todo para mí tú eres? Le pregunto a la noche, si tienes otros amores, y se queda callada, y crecen más mis temores, no quisiera pensarlo, pero te estoy perdiendo, hay un grito en mi alma, que lo está repitiendo. Dios no lo quiera, porque mi vida está cifrada en tu cariño, y si me quitas el poquito que me tienes, ¿qué voy a hacer si todo para mí tú eres? En tu pelo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor, del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor, de mar en tu boca hay un panal, de mieles y en tu aliento escucho ya, tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos me muero. Tú eres todo lo que anhelé, y yo por eso me enamoré, siento campanitas, muy adentro del corazón, en tu pelo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor, del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor, de mar en tu boca hay un panal, de mieles y en tu aliento escucho ya, tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos me muero. ¡Gracias! Tú eres todo lo que anhelé, y yo por eso me enamoré, siento campanitas, muy adentro del corazón, en tu boca hay un panal, de mieles y en tu aliento escucho ya, tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos me muero. ¡Gracias! Si Dios me quita la vida antes que a ti, le voy a pedir que concentre mi alma en la tuya, para evitar que pueda entrar otro querer a saborear lo que es tan mío. Si Dios me quita la vida antes que a ti, le voy a pedir ser el anjo que cuide tus pasos, pues si otros brazos te dan aquel calor que te di, sería tan grande mi celo que en el mismo cielo me vuelvo a morir. Eso es solo un pensamiento, eso es solo un pensamiento, pues en tu momento de locura me confiesas, que cuando me besas que cuando me besas eres tan mía como la playa del mar. Si Dios me quita la vida antes que a ti, le voy a pedir ser el anjo que cuide tus pasos, ¡Gracias! Pues si otros brazos te dan aquel calor que te di, sería tan grande mi celo que en el mismo cielo me vuelvo a morir. Si Dios me quita la vida antes que a ti. Si Dios te en mi propia cara, Coqueteabas mi vida Que será a mis espaldas Y yo preso por ti Unos guardias me han dicho Que ya tú andas perdida Y que ya ni te acuerdas Lo que hiciste de mí Que rumbo tomaste mi vida Que puerta a tu paso se abrió Que luna te espera angustiada Oyendo tu nombre, oyendo mi voz Que labios te cierran los ojos Los ojos que a besos cerré Auroras que son puñaladas Las rejas lo matan Pero si tu maldito querer Pobre de ti Javier Que labios te cierran los ojos Los ojos que a besos cerré Auroras que son puñaladas Las rejas lo matan Pero si tu maldito querer Cuatro sirios encendidos Hacen guardias Hacen guardia a un ataúd Y en él se encuentra tendido El cadáver de mi amor El cadáver de mi amor Ay, qué velorio tan frío Qué soledad y dolor Solo están los cuatro sirios Solo están los cuatro sirios También de luto vestidos Igual que mi corazón Como sombra bajarás Y será tu maldición Que nadie pueda quererte Que nadie pueda quererte Igual que te quise yo Y tendrás que responder Ante el tribunal de Dios No se mata impunemente Y tú mataste mi amor A través de la montaña Voy cargando mi ataúd Y regaré con mi llanto Una tumba y una cruz Ay, qué cortejo tan frío Qué soledad y dolor Solo están los cuatro sirios También de luto vestidos Llorando en mi corazón Como sombra bajarás Y será tu maldición Que nadie pueda quererte Igual que te quise yo Y tendrás que responder Ante el tribunal de Dios No se mata impunemente Y tú mataste mi amor No se mata impunemente Y tú mataste mi amor ¿Qué pasará si tú me dejas? ¿Qué pasará si tú me olvidas? Le he preguntado a las estrellas A la luna y al mismo sol ¿Qué pasará si andando el tiempo De mí te cansas y te alejas? Le he preguntado a la distancia A ver si el eco llega hasta Dios Desesperado presintiendo tu partida Me imagino que se ha sido Para ver la reacción Que sufriremos cuando estemos separados Y tú pienses en mis besos Y yo añore tu calor Fue la visión de este delirio Todo un desastre Todo un desastre de locuras Como si el mundo se estrellara Un cataclismo Un cataclismo Para los dos Desesperado presintiendo tu partida Me imagino que se ha sido Me imagino que se ha sido Me imagino que se ha sido Para ver la reacción Lo que es 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 lo que Esta vez ya no soporto la terrible soledad, yo no te pongo condición, harás conmigo lo que quieras, bien o mal. Llévame, de ser posible, hasta la misma eternidad, donde perdure nuestro amor, porque tú eres toda mi felicidad. Llévame si quieres hasta el fondo del dolor, hazlo como quieras, por maldad o por amor. Pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total, no con un beso nada más, quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal. ¡Gracias! 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 Mucha falta, porque en otros brazos no hallarás calor Me recordarás, me recordarás, porque te he querido Y vas a sufrir al reconocer lo fiel que yo he sido Si al pasar el tiempo un nuevo cariño a tu puerta toca Me recordarás, me recordarás, besando otra boca Me recordarás Me recordarás, porque te he querido Y vas a sufrir al reconocer lo fiel que yo he sido Si al pasar el tiempo un nuevo cariño a tu puerta toca Me recordarás, me recordarás, besando otra boca Me recordarás, me recordarás, besando otra boca Me recordarás, me recordarás, porque me has querido Cuando ya está ausente, sentirás la angustia de haberme perdido Y gentes extrañas vendrán a tu vida Y me hablarán, te hablarán, te hablarán, besando otra boca Te haré mucha falta, porque en otros brazos no hallarás calor Me recordarás, me recordarás, me recordarás, porque te he querido Y vas a sufrir al reconocer lo fiel que yo he sido Si al pasar el tiempo un nuevo cariño a tu puerta toca Me recordarás, me recordarás, besando otra boca Si al pasar el tiempo un nuevo cariño a tu puerta toca Me recordarás, me recordarás, besando otra boca Después de tanto soportar la pena De sentir tu olvido Después que todo te lo dio mi pobre corazón herido Has vuelto a verme para que yo sepa De tu desventura Por la amargura de un amor igual Al que me diste tú Ya no podré Ni perdonar ni darte lo que tú me diste Has de saber Que de un cariño muerto No existe rencor Y si pretendes remover las ruinas Que tú misma hiciste Solo cenizas hallarás de todo Lo que fue mi amor Y ya no podré Y ya no podré Has de saber Has de saber Has de saber La distancia entre los dos Y ya no podré Dios es cada día más grande De tu amor De tu amor y de mi amor No está quedando no está quedando nada Sin embargo Sin embargo el corazón No quiere resignarse A escuchar el triste adiós Que sea tu retirada Que sea tu retirada Y ya no podré Porque yo te supe amar Porque yo te supe amar Derecho y sin mentiras Y te voy a recordar Y te voy a recordar Por Dios que muy bonito Déjame algo de lo que me haces Déjame algo de recuerdos Déjame algo de recuerdos Una lágrima y un beso Y un cachito De tu pelo De mí no te lleves nada Porque ya lo tienes todo Yo soy tuyo Solo tuyo La distancia entre los dos Es cada día más grande De tu amor y de mi amor No está quedando nada Sin embargo el corazón No quiere resignarse A escuchar el triste adiós Que sea tu retirada Sale Loco de contento Con su cargamento Para la ciudad Ahí Para la ciudad Lleva En su pensamiento Todo un mundo lleno De felicidad Ahí De felicidad Piensa remediar La situación Del hogar que es toda Su ilusión Y alegre Y alegre El jibarito Pensando así Diciendo así Cantando así Por el camino Si yo vendo Si yo vendo la carga Mi Dios querido Un traje a mi viejita Voy a comprar Y alegre Y alegre También su yegua Al presentir Que su cantar Es todo Un himno De alegría En eso Solo sorprende La luz Del día Al llegar Al mercado De la ciudad Pasa La mañana entera Sin que nadie quiera Su carga A comprar Ahí Su carga A comprar Todo Todo está desierto Y el pueblo Está lleno De necesidad Ahí De necesidad Se oyen Los lamentos Por doquier De su desdichada Borinquensí Y triste El jibarito Va Pensando así Diciendo así Llorando así Por el camino ¿Qué será de Borinquen Mi Dios querido? ¿Qué será de mis hijos De los hijos Y de mi hogar? Borinquen La tierra Del Edén La que al cantar El gran gotier Llamó la perla De los mares Ahora que tú te encuentras Con tus pesares Déjame que te cante Déjame que te cante Llamó la perla Quiere ser la sombra de tu vida, arranca de tu pecho, mi cariño, que no ha sido más que llanto para ti. Yo te pido que me beses y que me olvides, que me olvides para siempre, sin rencores. Olvida para siempre mis amores, con el tiempo tú las gracias me darás. ¡Gracias! ¡Gracias! Olvida para siempre mis amores, con el tiempo tú las gracias me darás. ¡Gracias! 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 Cuando llevan flores de la siempre viva Espumas que se van, bellarrosas viajeros Se elevan en danzantes y pequeños copos Formando el paisaje, ya nunca volverán Las espumas viajeros Como las ilusiones que te depararon dichas pasajeras Como las ilusiones que te depararon dichas pasajeras Yolarás, yolarás Mi partida Aunque quieras arrancarme de tu ser Cuando sientas el calor de otras caricias Mi recuerdo ha de brillar donde tú estés Has de ver que mi amor fue sincero Y que nunca comprendiste mi pena Cuando sientas la nostalgia por mis besos Llorarás, llorarás, llorarás Llorarás, llorarás, llorarás Más de ver que mi amor fue sincero Y que nunca comprendiste mi pena Cuando sientas la nostalgia por mis besos Llorarás, llorarás, llorarás Despedida Corría el año de 1941 Y en Europa hervía la guerra mundial Con sus consecuencias de muerte y desolación En Nueva York, nuestro compositor Pedro Flores gozaba del éxito alcanzado por su cuarteto Flores Esta vez había conseguido su día en corte Y sus obras se cotizaban muy alto Entre las grandes del momento surgió Despedida Hay algo de interesante en la creación de esta obra Como podrán observar, nació en el año de 1941 Antes de la entrada de los Estados Unidos en el conflicto Por lo que en despedida Pedro Flores anticipa la participación estadounidense en este conflicto La letra que es mensaje de dolor, pena y sacrificio Unida a una melodía tristemente hermosa Hacen de la obra por sí Una composición inolvidable Que fue cantada por todos los de aquel entonces Y por generaciones después Que la mantienen en sus repertorios Vengo a decirle adiós a los muchachos Porque pronto me voy para la guerra Dicen las palabras Y su mensaje doliente En labios de los soldados boricuas en campamentos locales Fue dolor del alma ante la incertidumbre del futuro En esta obra Pedro Flores es el hijo sentimental Que poniendo a prueba su amor Está decidido a escoger entre el deber de abandonar a su madrecita enferma Cuando dice ¿Quién me la cuidará si se enfermara? ¿Quién pondrá una flor en su sepultura? Y el deber ante su patria Y su mensaje estruja el corazón Con la máxima pena de estar ausente Mientras dos grandes amores se ponen en juego Vengo a decirle adiós a los muchachos Porque pronto me voy para la guerra Y aunque voy a pelear En otras tierras Voy a salvar mi derecho Mi patria y mi fe Ya Yo me despedí De mi adorada Y le pedí por Dios Que nunca llore Que recuerde por siempre Mis amores Que Yo de ella Nunca me olvidaré Solo Me parte el alma Y me condena Que dejo tan solita A mi mamá Mi pobre madrecita Que es tan vieja ¿Quién es tan vieja? ¿Quién en mi ausencia Hablará de mí Si preguntará Por este hijo Que nunca Quizá Volverá ¿Quién en mi ausencia ¿Quién me le rezará Y no encuentro a mí? Y no encuentro a mí Mamá Una vez En mi ausencia ¡En mi ausencia! En mi ausencia En mi ausencia Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo no rompa por ti Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona el hombre por una mujer Yo estoy obsesionado contigo Y el mundo es testigo de mi frenesí Por más que se oponga el destino Serás para mí, para mí Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona el hombre por una mujer Yo estoy obsesionado contigo Y el mundo es testigo de mi frenesí Por más que se oponga el destino Serás para mí, para mí Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona el hombre por una mujer Amor es el pan de la vida Amor es el pan de la vida Amor es el pan de la vida Yo tuve un sueño feliz, quise hacerlo una canción y mi guitarra cogí, puse todo el corazón, concentré pensando en ti. Volaron las palomas del milagro y escucha dulce bien lo que escribí, era en una playa de mi tierra tan querida, a la orilla del mar, era que allí estaba celebrándose una cita debajo de un palmar. Era que estabas preciosa con el color de rosa de tu traje sencillo y sin igual, era que eras novia mía y que yo te sentía nerviosa entre mis brazos suspirar, era que todo fue un sueño pero logré mi empeño porque te pude besar. Música 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 Sus ojos se cerraron, sus labios muertos, ya nunca más me hablaron Quiero morir, no tengo ya aquel amor tan puro y santo Quiero seguir al más allá, a la que quiero tanto En esta noche, en que la muerte esperó Sigue tocando, amigo organillero Música Quiero morir, no tengo ya aquel amor tan puro y santo Quiero seguir al más allá, a la que quiero tanto En esta noche, en que la muerte esperó Sigue tocando, amigo organillero Sigue tocando, amigo organillero Amigo organillero Cuando la tarde languidece, renacen las sombras Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir El chastristón canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche, que en el letargo de la noche parece gemir Una pena de amor, una tristeza Lleva el chastristón, lleva el chastristón Lleva el sambo Manuel en su amargura Pasa incansable la noche moliendo café Cuando la tarde languidece, renacen las sombras Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir El chastristón canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece gemir Una pena de amor, una tristeza Lleva el zambo Manuel en su amargura Pasa incansable la noche moliendo café Cuando la tarde languidece, renacen las sombras Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir El chastristón canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece gemir Te quiero Dijiste Tomando mis manos Entre tus manitos Y sentí en mi pecho Un fuerte latido Después un suspiro Y luego el chastro De un beso febril Muñequita linda De cabellos de oro De dientes de perla Labios de rubí Labios de rubí Dime si me quieres Como yo te quiero Si de mí te acuerdas Como yo de ti Y a veces escucho Un eco divino Que envuelto en la brisa Parece decir Si te quiero mucho Mucho, mucho, mucho Tanto como entonces Siempre hasta morir Con 이쪽 Cuau 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 Traidoramente, tus labios rojos me mintieron Con el desplante de un corazón sin sentimiento Pero no importa, es que tu amor no vale nada De boca en boca no llegarás a ser amada Traidoramente, vas por el mundo Con tu infortunio, sin compasión Pero no importa, es que tu amor no vale nada De boca en boca no llegarás a ser amada Traidoramente Traidoramente, vas por el mundo Traidoramente, vas por el mundo No llegarás a ser amada Traidoramente, vas por el mundo Traidoramente, vas por el mundo Y logren decirte lo que eres en mí ¿Qué de cosas irán a contarte? ¿Cuántas otras sabrás tú de mí? Que te quiero Sabrás que te quiero Cariño como este jamás existió Que mis ojos jamás han llorado Como aquella tarde Que te dije adiós Que deseo Volver a tu lado Tenerte conmigo Tenerte conmigo Vivir nuestro amor Que te quiero Sabrás que te quiero Porque eres mi vida Mi cielo Y mi Dios No llorado 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 Que deseo, volver a tu lado Tenerte conmigo, vivir nuestro amor Que te quiero, sabrás que te quiero Porque eres mi vida, mi cielo y mi Dios Sabes, mejor que nadie, que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes, a ciencia cierta, que me engañaste Aunque nadie te amara, igual que yo Lleno estoy de razones, pa' despreciarte Y sin embargo, quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo, en vez de infierno Encuentres gloria, y que una nube de tu memoria Me borre a mí Dile al que te pregunte, que no te quise Dile que te engañaba, que fui lo peor Échame a mí la culpa, de lo que pasa Cúbrete tú la espalda con mi dolor Y allí en el otro mundo, que en vez de infierno Encuentres gloria, y que una nube de tu memoria La memoria me borre a mí Échame a mí la culpa De lo que pasa Y allí en el otro mundo, que no te quise